Buenos días, muy buenos días, espero que ya me estén escuchando, ya estamos transmitiendo y bueno, pues muy buenos días, espero que me vean y me escuchen de manera correcta, a nombre de la Sociedad Mexicana de Virología, les doy la bienvenida a esa transmisión, a esta sesión de preguntas y respuestas, gracias Paloma y Cristian, ya veo aquí sus mensajes, pues bueno, vamos a comenzar, en primer lugar me presento, mi nombre es Elena Zárate, soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y miembro de la Sociedad Mexicana de Virología, y en mi caso, yo, este, mi área de investigación es la evolución de virus de RNA y un poco de epidemiología molecular. En lo que comienzan a llegar sus preguntas, gracias, quisiera darles una actualización de datos que tenemos ahora, en este momento hay en el mundo 2.766.000 casos y también 193.000 muertes. Una cosa importante que acabé de destacar es que de estos 2.700.000 casos, hay 1.800.000 casos activos, es decir, personas que están actualmente infectadas, ¿no? El resto, pues son personas que bien ya se recuperaron o que desafortunadamente fallecieron. Entonces, la carga de enfermedad sigue siendo bastante alta a nivel mundial. Y en el caso de México, ayer se reportaron por encima de los 11.000 casos confirmados y desafortunadamente ya se rebasaron las 1.000 muertes, ¿no? Entonces, bueno, esto es el estatus de la pandemia, tanto a nivel mundial como en nuestro país. Y en nuestro país, bueno, como ya sabrán, desde hace algunos días se declaró la fase 3, lo cual implica que va a haber un aumento grande en el número de casos cada día, ¿no? Porque ya el número de casos que se encuentran en este momento en diferentes partes de nuestro país, pues es lo suficientemente mente alto para esperar un incremento muy rápido del número de personas enfermas con, pues, todo lo que esto conlleva, ¿no? La ocupación hospitalaria y el aumento en algunas de las restricciones de movilidad de las personas para tratar de evitar que este aumento se salga de control. Bueno, todavía no tenemos ninguna pregunta, pero un punto que quisiera, este, tocar que me parece como una noticia relevante y que a lo mejor muchos de ustedes ya vieron este reporte es que el día de ayer salió un reporte de que se tiene el genoma, me parece de 14 virus que se demuestra, se tomaron en México, en nuestro país, y bueno, estos resultados no han sido publicados, simplemente se hizo el anuncio de que se había concluido el análisis de estos secuencias de estos virus, este, que se aislaron en México, y, pues, cómo era de esperarse, básicamente lo que se encontró es que la fuente de virus en nuestro país, de los virus que están circulando en nuestro país, pues, provienen de, principalmente de diferentes países europeos, aunque también de Estados Unidos, ¿no? Entonces, básicamente la diversidad, este, de virus en nuestro país, aunque es una muestra muy pequeña para realmente poder decir, este, cuál es toda la diversidad de virus que circula en México, sin embargo, bueno, pues, sabemos que, este, entró en diferentes ocasiones y a partir de diferentes países a nuestro país y, por lo tanto, es de esperarse un poco de variabilidad en los virus que circulan en México, este, que reflejan justamente la variabilidad de los virus que están circulando en Europa y en Estados Unidos. Bueno, de nuevo los invitamos a, este, escribir sus preguntas para darle respuesta a todas las dudas que puedan tener y, bueno, y recordarles que estamos haciendo estas transmisiones justamente con la intención de responder a sus preguntas y que tengan ustedes un lugar donde puedan tener acceso a información confiable, ¿no? Bueno, también, quizá, en lo que se animan a preguntar, también quería hacer unos comentarios respecto al muy controvertido uso o no uso de los tapabocas o cubrebocas. Bueno, pues, dado que muchas de las preguntas, este, que se han hecho vienen en este sentido, me dio la tarea de revisar las nuevas guías de la Organización Mundial de la Salud a este respecto y la Organización Mundial de la Salud no insiste en la recomendación de que los cubrebocas son especialmente importantes para el personal de la salud, evidentemente, y también las personas que están atendiendo a alguna enferma en casa, ¿no? Se han hecho algunos estudios anteriores, sobre todo con el, este, con influenza, ¿no? Donde el hecho de que las personas que viven en la misma casa de una persona que tiene una enfermedad tipo influenza, la protección del lavado de manos y el uso de cubrebocas puede disminuir los contagios dentro de las personas que conviven de manera cercana en la casa. El uso comunitario en espacios públicos, sin embargo, no existe ninguna evidencia de las, de la protección, este, que puedan conferir el uso de este cubrebocas. Y lo señalo porque me parece importante recordar que no, o sea, que aunque es posible que ayuden a disminuir los contagios y puedan conferir cierta protección, debemos de recordar que no tenemos evidencia de qué tan, cuáles son los alcances de esta protección y que las medidas de sana distancia de lavado de manos no deben de descartarse simplemente por usar el cubrebocas. Yo creo que es muy importante que las personas no sientan, este, no se sientan completamente inmunes a adquirir esta enfermedad por el uso del cubrebocas y además la importancia de usarlo de manera correcta, de no tocarlo en algún momento, de asegurarse de que cubre toda la parte de la nariz y la boca hasta la barbilla, que no quedan huecos, de no tocarlo, de cuando se lo retiren, retirárselo, este, sin tocar la parte que está cubriendo justamente su cara, sino de las cintas y tirarlo en un bote de basura cerrado, no reutilizarlo y cambiarlo cada vez que esté húmedo, ¿no? Entonces, si no se siguen estas medidas de uso correcto de los cubrebocas, estos pueden generar más contagios, ¿no? De los que previenen. Entonces, en ese momento en que varios de los gobiernos locales de nuestro país están pidiendo el uso de cubrebocas en espacios públicos, hay que recordar que las medidas de cómo usarlo, ¿no? Este, es muy importante seguirlas, este, y que una vez puesto el cubrebocas no se debe manipular, no se debe bajar a la barbilla, no se debe, este, bajar para descubrir la nariz, sino que siempre lo tienen que mantener, este, puesto y no lo deben tocar hasta el momento en que ya lo vayan a retirar. Bueno, ya tenemos por aquí, este, alguna pregunta de Felipe Muñoz. Ya se sabe si la vacuna será una aplicación o de por vida, o si será estacional como la influenza, ¿de qué dependería? Bueno, la vacuna, este, pues todavía no la tenemos, ¿no? Entonces no sabemos cuál va a ser su eficiencia, cuál va a ser su, este, cuánto tiempo va a durar la protección, ni siquiera sabemos cuánto tiempo dura la protección de las personas infectadas. Entonces, lo primero que necesitamos saber, y son los estudios que se tienen que hacer, es una persona que ha sido infectada por el virus, si su protección es de por vida, o cuántos años, o cuántos meses, ¿no?, está protegido contra la infección, ¿no? Y eso nos va a hablar de, este, las características de la respuesta inmune que las personas montan contra este tipo de virus. Y también nos va a dar un indicativo de qué tan, este, de qué tanto dura la protección, y entonces, qué tan seguido hay que vacunar, ¿no? Si es una vacunación de por vida, o si hay que aplicar refuerzos, y si esos refuerzos van a tener que ser anuales, o cada cuántos años. Entonces, todavía no sabemos, porque todavía no ha pasado suficiente tiempo para saber, este, si la inmunidad que se adquiere es, es de largo plazo, o no, o cuánto tiempo dura. La vacuna de la influenza es muy particular, porque la influenza es un virus que cambia mucho constantemente. Entonces, ahí, la razón por la cual se tiene que aplicar una vacuna cada año contra la influenza no tiene que ver tanto con la duración de nuestra respuesta inmune, sino con el hecho que el virus que va a circular en cada temporada de influenza es ligeramente diferente de la anterior. Y entonces, la vacuna del año anterior, ya no, la respuesta inmune que generamos contra la vacuna del año anterior, ya no nos protege. Es decir, ya no nos da suficiente protección como para que nosotros podamos decir que es suficiente para que no nos enfermemos. Entonces, esta variación del virus de la influenza es muy particular de este virus. Es un mecanismo que no se ha descrito en otros virus, ¿no? Y quizá no es tan fácil, no esperaría yo que este fuera el caso por coronavirus, pero sí puede ser que la inmunidad no dure el tiempo suficiente para que una sola dosis proteja de por vida. Ahí sí vamos a tener que esperar a ver, pues, cómo los datos que van saliendo de los estudios, sobre todo de los países en donde ya tienen, ya están saliendo como de las fases epidémicas y entonces empiezan a ver la prevalencia de cuántas personas tienen estos anticuerpos que ya los protegen y hacer estudios a lo largo del tiempo para ver cuánto duran estos anticuerpos. Entonces, ahorita no lo sabemos, pero bueno, esperemos que estos datos se empiecen a generar pronto. Saludos, Jessica. Y después viene Elsa. Me gustaría oír sobre los pacientes asintomáticos. ¿Se sabe por qué desarrollan la enfermedad de esta manera? Es una muy buena pregunta y es un punto que también estaba yo revisando porque se ha hablado mucho de los pacientes asintomáticos. Entonces, las personas asintomáticas son personas que tienen el virus en este caso, pero no desarrollan síntomas, ¿no? Y que, pues, se mantienen así todo el tiempo. Puede depender de varias cosas, pero en general va a ser muy probablemente una interacción entre, este, digamos, va a ser como la interacción entre el sistema inmune del individuo y el virus o a lo mejor, este, la cantidad de virus con la que se infectó. Sabemos, ¿no?, que estos pacientes existen porque cuando se empezaron a hacer los primeros estudios, ¿no?, los primeros reportes, vienen de China, cuando una persona, este, se enfermaba, hacían la prueba a todas las personas con las que tuvo contacto, particularmente su familia, y encontraron que había personas que daban positivo a la prueba del virus, pero no desarrollaban la enfermedad y algunos de estos no tenían ningún síntoma. Algunos otros, este, sí se veía algunos síntomas, pero muy leves, ¿no? Y, entonces, pues, hay muchas cosas que no sabemos porque no es fácil, obviamente, encontrar a los asintomáticos, ¿no? Normalmente las pruebas se hacen con las personas que tienen síntomas. En las investigaciones distinguen entre lo que son los pacientes asintomáticos y los pacientes presintomáticos. Entonces, es posible que haya personas que den positivo a la presencia de virus y que en el momento de tomarles la muestra no tienen ningún síntoma, pero dos o tres días después empiezan a presentar estos síntomas. Entonces, este, y se ha documentado, este, que estas personas presintomáticas son capaces de transmitir, este, el virus de infectar a otras personas. En los asintomáticos, obviamente, hay menos, este, estudios, hay algunos reportes, pero no son muchos, de asintomáticos que pueden, este, que parecen ser la fuente de infección de otras personas, ¿no? Pero, este, no está, no, no es tan claro que sea algo común, ¿no? Entonces, este, no se sabe, no sabemos por qué nos desarrollan esta enfermedad, no sabemos cuántos son. En varias infecciones virales, ¿no? Es común que esto ocurra, este, que tengamos personas, este, sintomáticas y personas asintomáticas. Y normalmente nos podemos enterar de que estas personas fueron asintomáticas porque cuando se hacen las pruebas con anticuerpos para ver qué porcentaje de la población ya tiene inmunidad contra cierto virus, se encuentra que hay personas que tienen anticuerpos y nunca tuvieron la enfermedad, ¿no? Entonces, no es algo único para, para COVID. En otras enfermedades también están los pacientes asintomáticos. No, no se sabe por qué. Sí sería muy interesante estudiar a estos pacientes y ver si hay algo en su sistema inmune que les permite justamente no desarrollar la enfermedad. Pero es muy probable que sea multifactorial, que dependa de cuestiones del paciente y del virus. Y también es posible que diferentes pacientes asintomáticos lo sean por diversas razones, ¿no? Este, pero evidentemente es mucho más difícil identificar a los asintomáticos porque no tienen síntomas y entonces hacer estudios con ellos todavía es bastante complicado. Espero haber respondido a tu pregunta. Este, aquí tenemos a Rocío que nos pregunta, si es normal el ritmo tan acelerado que se ha dado de COVID-19 o de alguna manera se puede pensar que fue diseminado intencionalmente. Es efectivamente un virus y una enfermedad que se ha diseminado muy rápido, ¿no? Por ejemplo, si lo comparamos con, este, por ejemplo, la influenza de 2009 que tardó más de un año realmente en diseminarse por todo el mundo, ¿no? Esta transmisión fue mucho más lenta. Sin embargo, este virus tiene dos cosas que lo ayudan a diseminarse rápido. Uno es, este, que es más transmisible que la influenza, ¿no? Es muy, este, es bastante contagioso y esto quiere decir que cada persona infectada puede infectar a más personas. Y la otra es que en el tiempo de incubación, ¿no? O sea, el periodo entre que yo estoy en contacto con alguien enfermo y desarrollo síntomas también es un periodo bastante largo, ¿no? Este, ¿no? O sea, se calcula que puede estar entre quizá 4 hasta 15 o 20 días, ¿no? Entonces, ese periodo donde la persona todavía no tiene síntomas, ese periodo de incubación permite justamente que la persona se tarde mucho tiempo en darse cuenta que está contagiada y por lo tanto se siga moviendo y siga interactuando con otras personas. Entonces, esto hace que se disperse mucho más rápido, este, incluso antes de que la gente se dé cuenta, este, de que, de que ha llegado a un, este, a un lugar, ¿no? No, por ejemplo, en Estados Unidos, en California, cuando lograron determinar que había transmisión comunitaria en el estado de California y empezaron a analizar estas secuencias virales, se dieron cuenta que esta transmisión comunitaria tenía por lo menos dos semanas, este, que ya se había establecido, ¿no? Y entonces, para el momento en que, este, se dan cuenta, este, pues ya está demasiado disperso. Y también, yo creo, o sea, yo no pienso que se haya diseminado, o sea, yo creo que las características del virus explican perfectamente esta diseminación rápida y, pues, no creo que se haya diseminado intencionalmente. De verdad, no hay evidencia para pensar en esto. Hay que recordar que vivimos en un mundo globalizado y entonces, este, que los viajes en avión pueden llevarte de un lado a otro del mundo, este, en unas cuantas horas y eso, pues, obviamente también ayuda a una diseminación muy rápida, especialmente si tenemos la diseminación a través de personas que están, este, que ya se van en contacto con personas infectadas, pero están todavía en periodo de incubación, ¿no? Entonces, eso hace muy difícil, sobre todo en los primeros, este, cuando existen solamente unos cuantos países infectados, pues, hace muy difícil, este, pues, controlar la dispersión y, por, este, por estas razones, pero también cuando ya estamos en un momento como este, donde hay muchos países con personas infectadas, este, pues, también es muy difícil monitorear, este, y poder controlar el movimiento de todas estas personas al mismo tiempo que pueden estar viniendo de cualquier país del mundo y entonces puede haber una diseminación muy rápida. Este, Daniel, se dice que la vitamina C intravenosa puede servir contra los virus. ¿Por qué no se usa? De todos modos, no tendría efectos secundarios. La vitamina C intravenosa. Yo no sé si no tendría efectos secundarios. O sea, no, normalmente, ¿no? Y esto es como algo que hay que considerar. El contenido de, digamos, las vitaminas que necesitamos, en general, las adquirimos de la dieta, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, particular de la vitamina C o de otras vitaminas que son solubles en agua, pues, es muy fácil que si tenemos como un exceso de estas vitaminas, tenemos más vitamina de la que necesitamos, en realidad, este, estas vitaminas se excretan, ¿no? Este, a través de la orina. Entonces, el aumentar, este, de manera intravenosa o de cualquier otra manera, este, o por ingesta oral, estas vitaminas, en realidad no tiene un efecto porque no estamos, es difícil como aumentar la cantidad de estas vitaminas en una persona a menos que tenga una deficiencia de vitaminas. Ahora, el ponerlas de manera intravenosa, no sé, no, no he visto reportes de esto, tendría que verificarlo, pero, pues, no necesariamente, ¿no? Aunque tuvieran una actividad antiviral, que según yo, esta actividad, pues, tiene más que ver con el hecho de que se, pues, de estar sanos y tener un sistema inmune sano que pueda combatir a la infección más que una actividad antiviral directa. Entonces, yo creo que hay una serie de intervenciones que no se pueden hacer, ¿no? A menos que tengan un efecto probado y un beneficio probado para los pacientes. Si hay alguna vitamina o algún fármaco que se tiene alguna evidencia de que podrían ayudar a los pacientes, se tiene que hacer de manera rigurosa, ¿no? Se tiene que hacer dentro de un ensayo clínico para demostrar, por un lado, que es seguro y por otro lado, que en realidad funciona. Y mientras no se cumplan estas dos condiciones, entonces, no deben ser utilizadas en ninguna medida, digamos, ni para la población en general, ni para las personas que están enfermas, ¿no? Y esto es porque no sabemos qué efectos pueda tener, qué otros efectos pueda tener, ya sea sobre la salud del paciente, pero también sobre interacciones con otros tratamientos que se le estén dando a los pacientes. Y por otro lado, como hacer estos esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, si todo el mundo dice, bueno, vamos todos a tomar vitamina C, ¿no? A lo mejor causa una sensación de falsa seguridad, ¿no? De decir, este, bueno, ¿no? Entonces voy a tomar vitamina C y entonces, pues ya voy a estar protegido y entonces descuido otras medidas que son importantes, como la sana distancia o como el lavado de manos, ¿no? Entonces yo creo que todas estas intervenciones tienen que estar probadas científicamente, ¿no? Que realmente funcionen y en qué casos funcionan antes de utilizarlas, ¿no? Y bueno, yo en particular, o sea, no haría, no, 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 no solo no tomaría nada, este, que no fuera indicado por un médico contra COVID y mucho menos a nivel intravenoso, ¿no? Yo creo que ahí, este, eso puede ser como, o sea, fuera como de un ambiente hospitalario, este, yo creo que puede ser muy problemático. Este, Cornelio, buenos días. Si ya me curé del virus, puede pegarme otra vez y si es verdad, te pega más fuerte. En principio, ¿no? O sea, si una persona logró controlar la infección, quiere decir que su sistema inmune montó una respuesta contra este virus y entonces logró eliminarlo, ¿no? Y entonces, pues, en tu cuerpo va a haber todos estos elementos, este, anticuerpos y células del sistema inmune que son capaces ya de responder ante este virus y este virus, si vuelves a estar en contacto con el virus nuevamente, ¿no? Entonces, ya vas a estar, este, completamente, digamos, este, inmune y esa inmunidad va a durar cierto tiempo, ¿no? Este, muy, no sabemos, se están haciendo justamente los estudios para ver cuánto tiempo dura esta, esta inmunidad, esta protección. Bueno, esperemos que sea, ¿no? De largo plazo, pero aún no lo sabemos. Sin embargo, esta protección que queda, este, va a depender un poco qué tan fuerte es, ¿no? Pero es poco probable, ¿no? O sea, que esto produzca que te dé una infección más fuerte, ¿no? Al contrario, o sea, lo más probable es que incluso si te infectas y vuelves a tener la enfermedad, esa enfermedad sea más leve. Este, esto es, digamos, lo que les esperaría en general de las respuestas inmunes de, este, de los pacientes que, de lo que sabemos contra otros virus y yo esperaría que funcionara de manera similar, ¿no? Ahí nada más el punto es que no sabemos cuánto tiempo va a durar esta protección. Felipe, este, hablando de pacientes con enfermedades autoinmunes, ¿qué diferencias puede tener la respuesta inmune que montan al aplicarse la vacuna? ¿Habrá estudios clínicos al respecto en COVID de cómo reaccionan estos pacientes? Entonces, pues, hasta ahorita no hay esos estudios porque, digamos, las vacunas, este, pues, apenas se están, este, se están probando y se están en diferentes estadios clínicos, ¿no? Entonces, no sabemos, estas vacunas no han sido probadas todavía, este, en pacientes o están apenas las, las dos que ya, bueno, hay una que ya está en fase, en que se ya se está probando en pacientes y otra que me parece que a principios de mayo va a entrar esta fase, este, pero sin duda, ¿no? Las personas con enfermedades autoinmunes son, este, un grupo aparte en la que se tendría que probar directamente, ¿no? Entonces, las personas, este, que tengan cualquier enfermedad autoinmune tendrán, este, que consultar a su médico antes de decidir si es conveniente que se vacunen o no, ¿no? Y esto, pues, va a depender un poco también de los otros medicamentos que estén tomando y del tipo de vacuna. Pero, desde luego, pues, hasta ahorita, como apenas están comenzando los estudios de vacunas y no sabemos absolutamente nada de ellas, excepto que algunas de ellas han funcionado en, este, en los, digamos, en las primeras fases de, este, de las pruebas, pero aún no tenemos una vacuna, ¿no? Entonces, lo primero es tener la vacuna, que es la que ya se va a aplicar, y entonces, este, pues, ver las consideraciones de a qué grupo se le debe aplicar, a qué grupos no, cuáles son los grupos prioritarios para ponerles la vacuna, este, y en particular, pues, a las personas que tengan alguna enfermedad, este, autoinmune, o alguna enfermedad que les provoque alguna inmunodeficiencia, pues, tendrán que consultar a su médico antes de poder aplicar cualquier vacuna. Efren, ¿actualmente cuáles pruebas existen para identificar el virus? Conozo que se hace hisopado con PCR y se está estudiando en GeneXpert. O sea, la prueba que es como, eh, lo que llamamos el estándar de oro, o sea, la prueba de referencia, es una prueba donde se hace, este, eh, se toma una muestra, eh, en la suferinja con un hisopo, y a partir de ahí, se, eh, se, se toma, ¿no?, el material genético del virus y se detecta justamente con una prueba molecular. Y existen como varios, este, pruebas que han estado saliendo al respecto. Esto nos permite saber que el virus está presente en la persona, ¿no? Detectamos el material genético del virus. Y han salido algunas pruebas rápidas, este, de, este, eh, alternativas a este PCR. El PCR es, eh, pues, es una prueba que lleva su tiempo. Entonces, han salido algunas alternativas rápidas, pero obviamente, eh, las alternativas rápidas requieren, este, eh, necesariamente su rapidez, implica que tenemos que perder algo, y en este caso se pierde, se pierde un poco de la sensibilidad de la prueba, ¿no? O sea, a lo mejor hay gente que da negativo que con la prueba, eh, de sanario de oro PCR, este, eh, daría positivo. Eh, existen otro tipo de pruebas, ¿no? Que son las pruebas que ven si la persona tiene anticuerpos contra este virus. Estas pruebas, pues, lo que detectan es, no necesariamente es si la persona tiene una infección activa, sino si la persona ha estado en contacto con este virus. Entonces, en los primeros días de la infección, no, este, pues, todavía es demasiado temprano para que la persona tenga anticuerpos, y entonces estas pruebas no funcionarían, ¿no? Y después, eh, conforme pasa la infección, empezaríamos a encontrar este anticuerpos, ¿no? Y hay diferentes tipos de anticuerpos, que son proteínas que reconocen al virus, a los virus que nos infectan y los detienen. Entonces, hay diferentes pruebas de anticuerpos y algunos ven, eh, buscan a los anticuerpos, a los primeros anticuerpos que se generan en una persona, y entonces ahí podríamos decir que estamos detectando una infección, este, activa, y hay otras pruebas que detectan a, este, a otros anticuerpos que se producen después y que duran más tiempo, ¿no? Eh, y esas pruebas, eh, ahí, eh, a lo mejor todavía nos pueden detectar una infección activa, pero lo más probable es que nos estén detectando ya una persona que se recuperó de la infección. Entonces, diferentes pruebas nos dicen diferentes cosas, este, pero, digamos, las pruebas basadas en el material genético del virus que nos, que son las indicadas para encontrar una infección activa, estas pruebas, este, eh, se basan, como bien dices, en PCR y la manera como, eh, aumentamos un poco, eh, la, la sensibilidad y la especificidad de la prueba, es decir, que sipamos que realmente es el virus, es que van dirigidas contra diferentes partes del material genético del virus, de manera que, este, sirve un poco como, como control que estamos amplificando, este, realmente, un virus que está activo. Entonces, estas son, este, estas son las pruebas que se utilizan, eh, pero, bueno, la que sigue siendo la prueba de referencia es la prueba de PCR y esta es importante, ¿no? Porque es la prueba que se usa a nivel mundial, entonces, es la que nos permite comparar los resultados, este, en diferentes partes del mundo, ¿no? Si cada, este, país o cada ciudad empieza a hacer pruebas de diferente tipo, entonces, los resultados, eh, ya no son tan comparables, ¿no? Y, y esto, pues, evidentemente, limita nuestra comprensión de cómo se está expandiendo el virus. Entonces, aunque sea una prueba que sea costosa y, eh, que tiene, eh, más, eh, digamos, o sea, no solamente que sea más costosa, sino que se tarda más tiempo, sigue siendo la prueba de referencia y debe de seguir siendo así. Eh, por nada, ahora, Adriana, me dice, ¿cuántas semanas puede durar la fase 3 una vez que está en el pico máximo? Pues, bueno, eh, aquí, eh, pues, depende de muchas cosas. Y una es de, eh, qué tan eficientes van a ser las estrategias de mitigación, ¿no? Es decir, eh, si la mitigación es buena, entonces, eh, aunque parezca un poco contraproducente, va a durar más. ¿no? O sea, aquí el punto es que, eh, en la fase 3, ¿no? Lo que tenemos es un contagio continuo de personas, ¿no? Este, si las personas se contagian muy rápido, entonces, entonces, está, el número de personas va a crecer muy rápido, el número de personas infectadas va a crecer muy rápido, este, pero vamos a alcanzar ese pico antes, ¿no? Eh, y entonces, después de eso, eh, viene la fase, eh, donde empiezan a disminuir los casos. Eh, si los casos suben más lentamente, entonces, nos vamos a tardar más tiempo en llegar al pico, ¿no? Y entonces, la fase 3 puede ser más prolongada. Pero eso son buenas noticias, aunque parezca que no, ¿no? Porque eso implica que tenemos menos casos juntos, ¿no? Y al tener menos casos al mismo tiempo, los hospitales son capaces de atender a todas las personas que están infectadas, ¿no? Si todos nos informamos al mismo tiempo, pues, no va a haber suficientes hospitales para atender a todo el mundo, ¿no? Ahora, ¿cuánto va a durar después del pico? Pues, depende, o sea, no, depende de muchas cosas, ¿no? O sea, hay una cosa, es la definición de lo que es, este, la fase 3, ¿no? Este, cuando empieza a disminuir el número de casos, este, que se reportan por día, es cuando nosotros podemos pensar en que ya estamos, digamos, del otro lado del pico, ¿no? O sea, ahorita, pues, cada día o cada pocos días, estamos viendo un aumento en el número de casos que se reportan cada día. Después del pico, vamos a ver como la tendencia contraria. Y eso, pues, va a depender de nuevo de, este, de cómo estén funcionando las estrategias de mitigación y que se logre, este, tener menos infecciones cada día, ¿no? Entonces, esta dinámica, no es tan predecible, ¿no? Aunque la podemos predecir más o menos a partir de qué tan rápido subió el pico, ¿no? No es del todo fácil, este, poder predecirla bien porque depende un poco de las medidas que se estén tomando para mitigar la dispersión. Y, este, y una vez que este número de casos diarios se ha disminuido considerablemente, ¿no? Es que podemos decir que ya pasó la fase 3 y se pueden reanudar, este, empezar a reanudar actividades. Esto no es muy, este, eh, digamos, eh, ¿en qué momento se pueden reanudar actividades? Este, va a variar muy probablemente en diferentes países. La Organización Mundial de la Salud emitió una guía de criterios para considerar esto. Y una de las cosas más importantes, eh, desde mi punto de vista, es que lo que dice la OMS es que, eh, tienes que tener el control de la epidemia, ¿no? Es decir, tienes que poder seguir los casos y saber quién contagió a quién, como cuando estábamos al principio de la epidemia, ¿no? Donde se seguían los casos y se podía seguir a esta persona, viajó de tal lado y entonces se infectó. Entonces tenemos que poder seguir los casos, que sean un número suficientemente pequeño para poder darle seguimiento, poder darle seguimiento a sus contactos, y entonces evitar que este brote vuelva a crecer, ¿no? Y además, o sea, pues, según la Organización Mundial de la Salud, una de las cosas que se tiene que considerar es que estos casos se tienen que, este, no solamente se tiene que haber disminuido lo suficiente, sino tener, este, muy bien montado todo este sistema de seguimiento de contactos y además que en las escuelas, en los centros de trabajo, se tenga ya el plan de cómo se van a mantener, este, los protocolos de mitigación de sana distancia o de lavado de manos, ¿no? de tal manera que evitemos, este, eh, que haya justamente, inmediatamente después de la, de, de la fase 3, tengamos otro resurgimiento de casos. A ver, este, ajá, eh, un amigo de Nueva Orleans tuvo infección por COVID hace un mes. El martes pasado le realizaron pruebas para detectar el virus después de su cuarentena y salió negativo, pero ayer empezó de nuevo a sentir los mismos síntomas. ¿Es posible que sea una reinfección? ¿Qué debe hacer? Eh, es poco probable que sea una reinfección, ¿no? Se ha visto que en, este, eh, en algunos casos, en algunos países se han reportado personas que después de dar negativo a los, este, a la prueba de PCR vuelven a dar positivo. Eh, y esto se cree que es, eh, porque en realidad el virus se mantenía ahí en la persona, sin embargo, había bajado, este, del nivel de detección, ¿no? Es decir, tenemos, eh, la cantidad de virus que estaba presente en su organismo o en la muestra que le tomaron, era muy pequeña y entonces no puede ser detectada por, este, eh, eh, por el diagnóstico. Y después, eh, pueden volver a ser positivos porque, este, vuelve a aumentar el virus, ¿no? Esto, eh, se ha reportado, todavía no, no están bien establecidas las causas de, de este, de esta aparente, eh, reinfección o este aparente resurgimiento del virus, donde también puede ser que, eh, simplemente haya disminuido en el lugar de muestreo la cantidad de virus, pero que se encuentre replicándose en, este, otras partes de, del, del cuerpo del paciente. ¿Qué es lo que se podría hacer en este caso? O sea, yo creo que tendrían que contactar, este, a la Secretaría de Salud o a las, este, a las autoridades sanitarias del lugar donde se encuentra. Este, debe mantener la cuarentena, eh, y, eh, y monitorear sus síntomas en el caso de que, eh, esto se agrave, ¿no? Para pedir asistencia médica. Eh, este, no, eh, yo, yo creo que sí ahí tiene que tener un, un seguimiento con un médico, ¿no? De tal manera que, este, se aseguren, este, de que, no, de que se le haga de nuevo la prueba y de que se aseguren de que, en realidad, tiene este, eh, eh, tiene el mismo virus, eh, o, y no se trate como de otra infección respiratoria, ¿no? Que no sea por SARS-CoV-2, este, pero en lo que están los resultados de esa prueba, sí tendría que mantener la cuarentena para evitar infectar a más personas, ¿no? Pero sí, sí se ha reportado, no se piensa que sean reinfecciones, se piensa más bien que se trata de individuos donde bajó la cantidad de virus, este, y después volvió a subir y entonces en algún punto, ¿no? De ese tiempo, la prueba da negativa. Pero sí es importante que contacte de nuevo a, a las autoridades sanitarias del lugar donde vive para, este, que le vuelvan a hacer la prueba y ver si da positivo o, o le diagnostiquen alguna otra infección. Hola, eh, J. C. C. Cano, tiene información sobre las cubrebocas de tela impermeable, funcionan contra coronavirus, se lavan y no pierden su utilidad, cuántas levas se aguantan y con qué se deben lavar. La verdad no conozco de los, estos cubrebocas impermeables, eh, eh, bueno, supongo que es tela impermeable y entonces eso pues implicaría que hay una, o sea, no hay tanta, eh, no hay una barrera un poco más fuerte, no para la entrada y y salida de este de gotitas de de saliva, no? Y eso pues puede funcionar. Este. Ahora depende un poco cómo está impermeabilizada, no? O sea, cuál es el tratamiento que se le dé. Ahí sí tendrían que ver con el fabricante, o sea, porque cuando se lavan, si esta capa que los hace impermeables se pierde o no se pierde. En general, este, eh, el número de lavadas pues va a depender justo, justamente de qué tratamiento se le aplicó para ser impermeable y si este tratamiento es resistente a las lavadas. La manera de lavar, este, por ejemplo, si ustedes van a usar algún cubrebocas de tela en general, pues es simplemente en lavadora con agua y jabón, con agua caliente, pero en general recuerden que el jabón es muy bueno para eliminar a este virus, este, pero bueno, el agua caliente es como una medida adicional. Este, este cubrebocas, como cualquier otro cubrebocas, se debe emplear, este, bien y de la misma manera, este, y hay que lavarlo y reemplazarlo por uno limpio en el momento en que se sienta húmedo. En este caso, bueno, sería como la parte interior, ¿no? Porque simplemente el hecho de traer el cubrebocas y estar respirando, esto los va humedeciendo, ¿no? Y esta humedad puede ser un lugar donde pueden empezar a crecer bacterias, ¿no? Y entonces podemos tener ahí una fuente de contaminación, este, pues como, ¿no? no solamente por coronavirus, sino por otros patógenos. Eh, en cuanto a, sí, es lo que yo diría, habría que checar con el fabricante, porque depende un poco de cómo es, este, de qué, de qué tratamiento se le dio a la tela para que fuera impermeable, qué tanto aguante el calor, por ejemplo, en el caso de que lo quieran lavar con agua caliente, y qué tanto aguante el detergente. Entonces, ahí sí dependería de cada, de las instrucciones de cada fabricante. Este, eh, aquí dice, ok, bueno, ¿no? Entonces sería todo, este, digamos, mi recomendación es en el sentido, este, y también yo creo que en general para, ahorita, ¿no? En todos lados nos anuncian, eh, mil cubrebocas, eh, que se, este, eh, que, bueno, que se anuncian en todos lados, eh, y que los venden en todos lados, y yo creo que ahí hay que, eh, que ver justamente cuál es el control de calidad que se hace sobre estos cubrebocas, ¿no? Porque, pues, va a haber ahí mucho oportunismo de vender cubrebocas como, este, seguros o efectivos, y en realidad, eh, pues, para muchos de estos productos no hay ninguna prueba que, que asegure que son, este, eh, que, eh, que protegen o cuál es el nivel de protección que da. Eh, entonces, eh, con el uso del cubrebocas hay que tener, hay que mantener las otras medidas, eh, eh, que son la sana distancia y el lavado frecuente de manos, y también, eh, el uso correcto del cubrebocas y el cambio continuamente una vez que esté sucio. bueno, bueno, aquí hay un comentario de si se vuelven o no inmunes después de la infección, o sea, en principio sí, eh, pero bueno, como ya expliqué, pueden ser, eh, realmente casos en los cuales, eh, la cantidad de virus en la persona quedó por debajo del nivel de detección y en realidad no se trata de una reinfección. Márgara, hola. Este, varios medios de comunicación han publicado sobre el artículo, todavía no revisado por pares, con título, o mutaciones derivadas de pacientes impactan en la patogenidad del SARS-CoV-2. Los titulares, este, a ver, es que está un poco largo. Los titulares de los periódicos, este, suel, suenan alarmantes. Viróloga de Wuhan, Alerta al Mundo, SARS-CoV-2, Mutuo Rápido, y el Nueva York ya no es el mismo de China. Pero cuando uno revisa el artículo, observa que hay algunos errores metodológicos, diferentes títulos virales de inóculos entre los diferentes tipos de virus, que fácilmente podrían dar un efecto en el incremento de 270 veces en la producción viral para esta nueva mutante. ¿Cuál es su opinión sobre este artículo? ¿Crees que los editores de ciertos periódicos deberían en este momento acercarse a la sociedad mexicana de virus? ¿Cuál es su opinión sobre este tipo de publicaciones? Ya que alarman mucho a la población. Pues sí, ¿no? O sea, ahorita en este mundo de los preprints, ¿no? De estos artículos que son publicados antes de que haya una revisión de pares, o de que hay una prisa por publicar y por sacar los resultados, y por, este, ganar, ¿no? Un poco a los encabezados, este, pues, se vuelve como muy complicado para los que no son expertos distinguir, ¿no? Las publicaciones serias y rigurosas, o los estudios serios y rigurosos de los que no lo son. Hasta el momento hay algo así como, ya no sé, si son como 10 mil o 11 mil y tantos genomas del virus, este, secuenciados, de secuencias de genoma completo. y no hay como tal un reporte real de que haya habido diferencias en la virulencia. muy, muy al principio, cuando empezaron a, cuando se empezó a hablar de estas dos variantes genómicas, ¿no? El linaje S y el linaje G, lo que se dijo es que el, uno de los dos, ya no recuerdo cuál, era más virulento que el otro, ¿no? Y después de muchos más pacientes y de tener muchas más secuencias genómicas, pues descubrió que esto en realidad no es así, ¿no? Y este puede ser muy bien el caso en particular. O sea, hay muchas cosas que, este, impactan en la patogenicidad de un virus, ¿no? Una es obviamente la secuencia del virus, que puede haber ciertas variantes que sean más virulentas, pero también va a depender de la carga viral, o sea, de cuánto virus está infectado en ese paciente y de cómo responde el, el sistema inmune del paciente hacia el virus. Entonces hay muchos elementos para este virus y para cualquier otro que se tiene que tomar en cuenta en, en cuanto a patogenicidad. Y, este, y tendríamos que tener un estudio en muchos pacientes con unas, ¿no? Con unas secuencias y con otras para ver realmente el, este, pues para ver realmente si hay una diferencia de patogenidad debida a la presencia de virus. Y definitivamente, este, a esto pasa una y otra vez, ¿no? Que las noticias, los encabezados de las noticias, son, este, alarmistas de manera innecesaria, este, porque pues simplemente toman muy probablemente el, el título, ¿no? del artículo o en el mejor de los casos, el resumen del artículo y hacen una noticia de eso. Entonces, yo creo que, eh, eh, y entiendo, ¿no? Que para los periodistas a lo mejor es difícil navegar por toda la parte técnica de un artículo, pero en ese caso, pues sí, es necesario, este, que se acerquen a los expertos y, bueno, nosotros, eh, desde que inició la red mexicana de virología, ahora sociedad mexicana de virología, pues ha sido uno de nuestros intereses, ¿no? Este, hemos hecho, este, cursos de virus para periodistas y hemos estado, eh, eh, información, eh, confiable y difundiéndola a través, por ejemplo, de, de este medio, porque sí, o sea, sí es muy importante que, que no se vayan con los encabezados, porque se vuelve, eh, pues algo, eh, que información errónea, ¿no? Se vuelve de repente del dominio público. Entonces, sí, eh, no he revisado este paper que tú dices en particular, pero ciertamente, ¿no? El hecho de que aún no se encuentre en una revista y no, y no haya pasado por el proceso de revisión de pares, sin duda alguna, este, pues es, eh, indicativo de que tenemos que tomar todavía esos resultados, este, con bastantes reservas. Eh, ya se verá, ¿no? Ya si es publicado, como debe ser, este, eh, eh, yo no sé, ahora eso de que ya no es el mismo el de Nueva York que el de China, o sea, también, ¿no? O sea, yo creo que con muchísimo cuidado, ¿no? Porque realmente, eh, por ejemplo, la diferencia entre el linaje C y el linaje G es la presencia, o sea, hay varios cambios, ¿no? Pero, eh, lo que los convierte en un linaje o en otro es la presencia de un cambio de un aminoácido en una de las proteínas, ¿no? Que les permite hacer el seguimiento epidemiológico, ¿no? Y decir, ah, bueno, este virus se dispersó de esta manera y este de otra manera. Pero, eh, de ninguna manera podemos considerar que esos cambios son suficientes incluso para considerar que son, este, genotipos distintos, ¿no? Entonces, sí, este, yo creo que es muy importante, eh, tener cuidado con los, las cosas que vemos en las noticias, este, digamos, en los periódicos, porque pues obviamente son escritas por personas que no, que no son expertas y que pueden estar, eh, desinformando a las personas. Rosalinda, eh, me pregunta, algunas personas me han comentado que el gobierno alemán les ha recomendado que usen protectores de oídos. ¿Es posible contagio por oídos? ¿Es posible contagio por oídos? eh, no he visto nada reportado sobre el contagio por oídos, lo voy a achicar, eh, no suele ser una vía de ingreso de infecciones respiratorias, ¿no? Entonces, aunque por un lado el coronavirus es muy nuevo y a lo mejor hay muchas cosas que no sabemos, por ejemplo, no es algo que se sepa en influenza, ¿no? Que tiene un modo de transmisión muy parecido, ¿no? Entonces, aunque no podemos como descartarlo de entrada, yo pensaría que no hay, eh, muchas, este, razones para pensar que si es, eh, que puede ser una vía, este, de, de transmisión. Eh, habría que, si habría que checar, eh, un poco de dónde viene esta, esta medida del gobierno, este, alemán, eh, porque, sí, o sea, no la he visto, eh, ni tampoco en las guías, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, se ha, eh, este, pues se ha hecho, ¿no? ni ninguna, eh, indicación al respecto, ¿no? Pero sí, pues lo, lo verificamos y vemos, si hay algo, algo así. Bueno, es el momento, estas son todas sus preguntas, este, nos, vamos a, a esperar un momento, este, a ver, eh, ¿no? A ver, si alguien nos pregunta, bueno, ya tenemos, no, una, recordarles de nuevo, este, que, eh, hoy a las cinco de la tarde, vamos a volver a tener, eh, otra sesión, con el doctor, eh, Juan Ludert, de cinco a seis de la tarde, eh, les recordamos, este, de compartir, este, estos videos, y estas transmisiones con más personas, de tal manera, este, pues, de llegar a más gente, eh, y combatir, este, la desinformación, eh, que vemos que está, este, eh, que sigue ocurriendo, y que cada vez, eh, va a ser más generalizada, Conforme van a, va pasando estos días de, este, de la pandemia. Bueno, pues, si no tenemos más preguntas, vamos a esperar más un minuto, por si llega alguna otra pregunta, este, pero si no, bueno, eso sería todo por mi parte, les agradezco de nuevo que, este, me hayan acompañado en esta transmisión, eh, siempre, eh, es un gusto responder a sus preguntas, eh, que, pues, siempre nos ayudan además a nosotros a tratar de investigar más, este, eh, eh, cosas que no sabemos, eh, eh, y estar actualizados en este tema que, pues, ahorita es el interés de todos. Bueno, eh, pues, muchísimas gracias, este, y, eh, los esperamos a las 5 de la tarde. Hasta luego. Gracias. ¡Gracias!